amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora sí vamos a darle a lo que es a los a un cumpleaños muy especial para la para dania así que vamos a ver cómo la pasamos a esta valeria de toque lista valeria si amarita también por acá vamos a ver cómo nos va nos vemos nos vemos pronto nos vemos a ver qué tal se pone el party se me olvidaba decirles que el cumpleaños de dania son 16 años lo que está cumpliendo así que pues dania muchas felicidades de parte de mi pequeña familia y para que los que van a ver el vídeo suscríbanse muy importante que ustedes se suscriban para yo ir creciendo en esto de youtube así que señores nos fuimos y ahora sí ya estamos llegando donde donde la cumpleañera vamos a ver por allá está marta vamos a ver por allá estamos también en la entrada está marco por allá así que vamos a ver que les podemos grabar nosotros y aquí estamos con la compañera miren en qué bonito vestido pero aquí están los amigos de ella también por ahí se están tomando las respectivas fotografías para recuerdos a la imi también no se le están regalando esas flores a ella pero acá tenemos también las delicias que van a ver cómo son las frutas como se llamaría en esto y así que si ustedes saborea algo de estas curas ya sabrán quiénes las prepararon verdad miren para contratación ya saben para ahí y poder llamar a comunicarse con maricela y con tonita con lorena también por acá también de esto sí voy a querer probar uno porque nunca lo he probado es nuevo para mí tenemos a imi que es la pasecita la palabra correcta es pajecita pocos minutos de salir ya estamos a oscuras porque ya estamos planeando la salida estamos a oscuras ahorita porque ya vamos a salir y leslie también ya está ya lista leslie ya ya le toque también tú vas a bailar también ya casi ya casi salimos ya casi ya casi salimos y así que a salir ya la quinceañera y sus acompañantes ahí viene la pajecita pajecita es la palabra correcta es la primera que va a ir aquí mamá vamos para agarrar para acá vamos para agarrar para acá ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Para acá! Y ahora sí, ya se disponen a entrar los muchachos. El momento se llegó. Por acá la quinceañera. Por acá la hermosa y bella. Pases majestas, miren. Ahí también la quinceañera. Lo que todo el mundo, lo que todo el mundo está esperando ahí adentro. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por estar en este momento, en este momento muy especial. Alguien que cerrarle el camino que tengo que la venta. Miren, las lápiz de la pregunta. El karma tiene muy bien. de Freeman Press y de Malicena Arbeta. Les vamos a dar las bienvenidas a todos para que recibamos con mucha fuerza y mucha energía a los... ya a las puertas de humor que pasen el trío esta noche. Lesly Basque y Jason Basque. Aplazo para Lesly Jason. Aplazo para ellos. Linda pareja que acompañarán a las que enseñan esta noche. Se nos prepara en segunda instancia Daniel Arcos Jai y Daniel. Bienvenidos. Aplazo para ellos, por favor. Que se escuchen. Ellos también acompañarán a la... La señorita Ana Rodríguez y... Jeffrey Basque. Aplazo para Ana y para Jeffrey. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Que se escuchen. A ver cuánta familia trajo Jeffrey. Ahí está. Cuánta familia trajo Ana. Ahí está. Bienvenidos. Aplausos. Genesis Argueja. Acompañada por Christopher Arcos. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos a ver cuánta familia trajeron. ¡Aplausos! Aplausos. Y ellos también que estarán acompañando a nuestra... excelentísima reina de la noche. Reina de la noche. Que nos acompañan esta tarde. Ellos son... Amy Fuentes. Acompañada por... Valentín Argueza. Fuerte el aplauso para los pipolitos. ¡Miren qué lindo eso! Aplausos para ellos también. Llevan fuerte el aplauso también para los pipolitos de la noche. Esta tarde la vamos a pasar sabroso. Así es que bienvenidos. Un momento en el pie, por favor. Que se pongan en el pie en las mesas. Porque es un momento... que... se espera bastante por los... padres, por los amigos, por los... hermanos, por todos. Vamos a recibir esta tarde... Vamos a recibir esta tarde... a la linda... 16 años... Dania Martínez. Acompañada por el caballero... Gabriel Fuente. Un aplauso para los dos. Especialmente... para nuestra... Cumpleñera de la tarde. Vamos a pedirles que... en verdad... le demos la bienvenida a ellos... y que se sientan... que se sientan... muy contentos esta tarde... que... la vamos a pasar bien... pero muy bien agradable. Así es que en este momento... hace el ingreso a la tarima principal... nuestra... cumpleñera... ella está cumpliendo 16 años... y es una tradición... celebrar los 16 años... acá en los Estados Unidos... y en nuestro país... celebramos los 15... pero también acá... es muy importante. Así es que... bienvenidos... y bienvenidas... ahora sí... en tarima principal... vamos a darle un fuerte aplauso... para que se escuche para todos... a la cuenta de tres... uno... dos... tres... fuerte el aplauso... bienvenido... en ese momento... hemos hecho el ingreso... de nuestra... cumpleñera... de esta tarde... pues... en nombre de sus padres... en nombre de... Wilmen... y de Maricera... pues decimos... bienvenidos... los sentimos... muy conocidos... de... estar con ustedes... esta tarde... bueno... de la siguiente manera... el pueblo... en la corte de honor... de la forma que ingresaron... vamos a hacer... hacerlos... pasar... a su mesa... donde están... reservadas para ustedes... vamos a llamar... a la primera pareja... que entró... por favor... que pasen... a la mesa... reservada... y en nombre... que entrar... por favor... la primera pareja... que ingresó... pase... a la mesa... donde está preparado... su espacio... a la... la segunda... la segunda... que nos acompaña... es... a la tarde... que pase... a tomar asiento... a donde está preparado... para ustedes... especialmente... y vamos a dejar... a la cumpleañera... en el centro... para que ustedes... la puedan apreciar... y el chambelán le pueda dar una vuelta a la cumpleañera para que todos los invitados la podamos observar que preciosa que lindo y queda el escenario queda la tarima solamente para la cumpleañera con su chambelán levante la mano y dile una vuelta mi amigo para que todo el mundo despacito despacito, despacito, despacito le damos un fuerte aplauso a la cumpleañera y le hacemos también que pase a su sitio de honor que le tienen preparado esta tarde nos tienen informe por ahí que en ese momento van a coordinar lo que hay que hacer lo van a informar mientras tanto nosotros vamos a seguir acá, deleitándose un poquito de música para que ustedes puedan vamos a tener el bar de la comida y también de la soda de las cervezas